Tiene rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me rengueres, con México, Colombia y Venezuela, y de Caritas. No se olvida de donde se viene, es como un nieve, es tierra que te dio crecer. No se olvida de donde se viene, se lleva en el alma, se defiende con el corazón. Muy bien, mira esa fachada, mira esa fachada. Chicos, yo que los desayunos vienen, gracias, acá tengo la carta, porque si usted quiere desayunar delicioso, pues le vamos a contar que en 5 elementos vamos a encontrar unos desayunos espectaculares. Mientras nuestro querido Alvarito se va deleitando con estos platos que le cuento, hay huevos al gusto, rancheros 5 elementos, divorciados 5 elementos, ahogados del Che, que son huevos revueltos ahogados en un pan delicioso, realmente con salsa de crema, pangos portobel y tomate deshidratado, hay revueltos al salmón, hay enchiladas suizas, tinga de lomito, chimichanga uruguaya, chimichanga salalbañil, chimichanga pibil, sábana. Bueno, hay de todo chicos para comer. Son desayunos espectaculares, 5 elementos, cocina latinoamericana, simplicidad refinada, con un gran chef, como ustedes saben, por supuesto que viene de Brasil, y además es instructor culinario internacional y está especializado en las cocinas de Latinoamérica. Y por eso nos traen estas delicias que son las cosas de 5 elementos. Vaya que sí son unas delicias, yo pedí los huevitos al gusto que traen pupusa de chicharrón con queso incluido. Abajo, qué rico, ¿cómo está la chimichanga? Ahorita la voy a probar, lo que pasa es que necesito mis dos manos. Para todos los gustos también, tenemos esta deliciosa chimichanga. Qué rico, ¿verdad? Así que, ya sabes, aquí en Majada son seis muchísimas opciones para venir a comer, desde muy tempranito hasta la noche. En la noche se pone bonito todo iluminado para que se dé una vuelta. Así que, buen provecho. Brutal, brutal. Mafecito, juguito, lo que ustedes quieran, chicos, ¿eh? Lo que quieran, lo que quieran. Ahí está. Qué brutal. A disfrutar entonces de un excelente desayuno. Muchísimas gracias a la gente de 5 elementos que nos invita a este desayuno deliciosa. Y hablando de cosas lindas, hay chefs que se destacan, que hacen cosas buenas por nuestra querida Guatemala. Adelante, Sergito, por favor. ¿Cómo te va? Que viene perfectamente acompañado. Buenos días, chico. Y hoy tenemos una actividad benéfica, maravillosa. ¿Cómo te va, Sergio? Buen día. Buen día y súper contentos y gracias por darnos este espacito. Buenos días, bienvenidos. Un gusto saludarlos. Buenos días, chicas. ¿Qué va a pasar esta noche? Contanos. Mañana en la noche, ¿verdad? Mañana en la noche, sí. Mañana, contanos. Bueno, nosotros tenemos un programa que se llama Los Grandes Mini Chefs, que se volvió una fundación y ahora es una fundación que se llama Coeli, que son de chicos con capacidades distintas donde los ayudamos a que ellos aprendan a cocinar, a arte, a distintas actividades, a agricultura. Y la idea principal es que ellos se puedan integrar a la sociedad. Y, pues, vamos a tener una cena benéfica. Y, bueno, Mario, que es el director general de Coeli, nos va a hablar un poquito. Cuente, claro, ya nos han acompañado. Exactamente. Es una obra muy linda. Buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Cuéntenos, por favor. Bueno, pues, básicamente, como decía Sergio, empezamos este proyecto que se llama Grandes Mini Chefs, que fue iniciativa de él y, pues, ha crecido a convertirse en este centro ocupacional que es donde estamos preparando a jóvenes con capacidades especiales para que salgan adelante y poderlos incluir en la vida normal, porque, pues, todos podemos trabajar y compartir con ellos. Y son fuentes de amor. Ellos realmente son fuentes de amor. Así que va a ser un placer acompañarlos. Chinito, contanos dónde es la actividad, dónde podemos comprar las tarjetas, cómo participamos para ayudar a esta causa tan linda. Bueno, el lugar va a ser en Giuseppe Verdi. Muy bien. Ahí tenemos, ellos van a cocinar, de hecho, de aquí nos vamos para el restaurante a hacer un poquito de producción y, bueno, va a ser a las siete de la noche, donde pueden encontrar las entradas, ahí mismo pueden llegar un ratito antes y ahí se las vendemos y, bueno, va a estar interesante la noche y va a estar muy bonito y muy alegre. Y la invitación está hecha también para que participen con todos ustedes mañana, pero también, si quieren ayudar a la fundación, pues, para todas las personas con donación de tiempo, también lo pueden recibir, ¿verdad? Pues, nosotros felices y encantados de poderlos tener en la fundación. ¡Qué maravillas! ¡Qué lindo, chicos! ¡Está contenta, mi vecino! ¿Verdad también? ¡Lindas! ¡Felicidades! Están preciosas, chicas, ¿eh? Están muy guapas, ¿eh? Hoy vinieron. ¿Van a cocinar ustedes o no? ¿Van a cocinar? ¿Van a cocinar o no? ¿Sí? ¿Van a cocinar o no? ¿Qué eligieron? ¿Van a ir, pero para allá? Sí, vamos a cocinar y, pues, estoy orgullosa de lo que estoy haciendo. ¡Wow! Siento que soy famosa para ustedes. ¡Ah, por supuesto! ¡Famosa! ¡Por supuesto! ¡Y hermosa! No sé, hay ya todo el menú, lo que vamos a cocinar. ¡Qué rico! ¡Ah, si yo ya vi ese menú y está deliciosísimo! ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber de rico? A ver, contanos, Chelito, algunas de las cosas deliciosas que vamos a tener. Sí, vamos a tener una ensalada a la grillia con queso de cabra, después vamos a tener un robalo con una salsa de mandarina y naranja, después tenemos un lomito también glaseado en balsámico, acompañado de un risotto de gorgonzola y, bueno, terminamos con una panacota de café de ristretto con zacapa y terminamos con un poquito de quiso. ¡Ahí estaremos, Chelito! Un aplauso para esta causa mañana en Giuseppe Verdi, no se lo vaya a perder, a comprarla hacia atrás el barrio. Gracias, Chino. Muchísimas gracias, Chico. Un placer. Suerte. Nuestras estrellas del día. Y seguimos haciendo recomendaciones lindas. Ah, bueno, esa tienda que a nosotros nos encanta, que yo me acuerdo que se la recomendé a Ricardo hace unos años atrás. Y ya me he hecho fanático. ¿Verdad que sí? Nos vamos a March para ver todo lo que tienen aquí también en Majadas 11. ¡Qué bonito! Amigos de Viva la Mañana, conociendo un poco más acerca de Majadas 11 y las tiendas que este lugar tiene para darnos a conocer, vamos a ver un poco más acerca de una tienda que se caracteriza por ser muy práctica, muy funcional y bastante profesional. Vamos a ver de qué se trata. Para conocer un poco más acerca de March, tengo a mi lado a la gerente de tienda, Silvia Ramírez, que nos va a comentar un poco acerca de esta maravillosa tienda. Silvia, ¿qué tal está? Mucho gusto. March destaca por ser una tienda de conveniencia, ¿verdad? Ofrecemos a nuestro público desde artículos de cocina, cuidado personal, librería, cuentos para niños, para bebés, variedad de artículos, ¿verdad? Sí, estoy viendo que las personas que quieran venir a visitar este lugar pueden encontrar desde sorpresas para cumpleaños hasta inclusive regalos para casamientos, para primeras comuniones. En sí, la tienda tiene una variedad en todo tipo de productos, ¿no es así? Sí, así es. Tenemos variedad de artículos, ¿verdad? Al gusto del cliente, ¿verdad? También nos destacamos, ¿verdad? Por brindarles una buena atención, ¿verdad? Entonces, también les ofrecemos para el tiempo escolar, mochilas, loncheras. ¿De dónde nace el nombre March? Es el sobrenombre de Marcela. Mire, ¿y cuánto tiempo lleva esta tienda? ¿Hace cuánto abrió las puertas para el público guatemalteco? March abrió sus puertas al público desde el 2007. Bueno, ya son ocho años los que llevan ustedes experimentando con el público guatemalteco, ¿no es así? Siempre creciendo en el servicio que ustedes prestan, ampliando la variedad de productos que ustedes manejan, ¿no es así? Así es. Tratamos la manera de que el cliente que entra acá a la tienda salga satisfecho, ¿verdad? Con nuestros productos. Se lleve la satisfacción, ¿verdad? De que se le brinda un buen servicio y satisfecho con sus regalos, ¿verdad? Ustedes ya lo saben, amigos. Si ustedes quieren conseguir algún regalo, alguna sorpresita para llevar a un cumpleaños, una primera comunión, a un casamiento o algún tipo de actividad que ustedes vayan a tener, March es el lugar indicado para que ustedes vengan y compren lo que sea. Un lugar donde es fácil adquirir cualquier producto que usted necesita. Así que ya lo sabe, aquí en Majadas 11 hay un lugar que usted puede venir a visitar y para llevarse con las manos llenas de productos. Bueno, Silvia, y además del excelente servicio que ustedes prestan, porque a mí me consta que es excelente, cuéntenme, ¿cuál es otro de los beneficios que en March una persona puede venir y encontrar? Otro de los beneficios que ofrecemos acá en March, aparte del buen servicio hacia nuestros clientes, son los precios accesibles que les ofrecemos, ¿verdad? Es por lo cual los clientes regresan a buscar sus artículos que necesitan. Bueno, la verdad es que mientras usted está platicando conmigo, yo vi varios artículos que necesito, así que yo ya tengo mi carreta lista para ir a conseguir las cositas que necesito, así que ¿por qué no aprovechan y vienen ustedes a March aquí a Majadas 11? ¿Dónde está ubicada esta tienda? Estamos ubicados en Majadas 11, segundo nivel, local 218-219. Silvia, cuéntenme, además del excelente servicio que ustedes proveen, porque a mí me consta que es excelente, cuéntenme, ¿cuál es otro de los beneficios que March tiene para ofrecerle a las personas que se dirigen a esta preciosa tienda? Bueno, otro de los beneficios que ofrecemos nosotros acá en March, aparte del buen servicio que le prestamos a nuestros clientes, son los precios, que es por lo cual los clientes vuelven a nosotros, ¿verdad? A buscarnos, a buscar un regalito, cualquier artículo que necesiten desde el hogar hasta los niños, ¿verdad? Así estaba viendo, la verdad es que mientras estábamos platicando usted y yo, yo vi bastantes artículos que necesito llevarme, así que yo ya tengo mi carreta lista para ir a conseguir esos artículos. ¿Por qué no me acompañas? Solo antes, dígame, ¿dónde está ubicada la tienda de March aquí en Majadas 11? Estamos ubicados en el segundo nivel, en el local 218-219, los esperamos por acá, los invitamos a que vengan a conocer nuestra tienda March. Bueno, ustedes ya lo saben, mientras vamos a conseguir los artículos que necesitamos, seguimos con un poco más de Viva la Mañana. Buen lugar, una buena recomendación, nuestro, ahí querido asistente de producción, aprovechó. Ah, que no compra, así va a estar. Aprovechó, ¿verdad? Muy bien. ¿A dónde se lo habrá llevado? ¿Lo trajo acá? Pensé que le traje aquí, pero no. Le traje regalos. Qué buen pelo tiene Alejandro, ¿eh? Tiene buen cabello. Le crece acá, acá, algo está usando, me parece. Buena cabellera, ¿eh? Yo creo que sí, yo tengo la recomendación, ese secretito de lo que utiliza nuestro compañero para mantener ese cabello tan brilloso y tan sano. Bueno, tu cabello cada vez está más fino y sin volumen, cada vez que te pasas el cepillo se te cae. Pues yo tengo el secreto, usa Diplona. Los ingredientes de su fórmula evitan la caída del cabello, eliminan la caspa y mantienen el cuero cabelludo totalmente saludable debido a su acción antiséptica, nutritiva y curativa. Diplona 100% efectivo contra la caída del cabello y la caspa. Diplona, déjenme contarles que actúa para evitar la caída de este, reducir la caspa y fortalecer el cuero cabelludo para tener un cabello abundante. Así que el secreto usted lo tiene ahí en pantalla. Entonces aparece y reconozca entonces esta caja color amarillo que dice Diplona porque va a ser su salvación. Diplona, ya lo sabe. Me encanta, señoras y señores, para todos los caballeros. ¿Ya hay más recomendaciones? Para caballeros también, por supuesto, porque hay un lugar aquí en Majadas 11 que está catalogado como la juguetería para hombres, ¿verdad? Así que señores o señoras, si de repente usted no tiene su marido ahí ahorita, de repente le va a encontrar ahí un buen regalo de cumpleaños, de día del padre, de navidad, yo que sé. Pero se van a deleitar los señores en Mundo Extremo. Amigos de Ayuda de la Mañana, en este recorrido aquí por Majadas 11 nos encontramos en Mundo Extremo, mejor conocido como la juguetería para hombres. Me encuentro con Brenda Godoki y nos va a platicar un poco acerca de este lema, la juguetería para hombres. Buenos días, Brenda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos en Vida de la Mañana. Qué alegre de tenerlo por acá, ¿verdad? Para conocer. Pues les cuento que esta es la juguetería para hombres porque aquí realmente se divierten. Se encuentran desde una navaja, ropa táctica especial, pistolas de gocha, pues no vendemos armas, nada de verdad, pero sí todos los juguetes que a los hombres les gustan. Están celebrando ustedes ya sus 15 años. ¿Ha costado mucho llegar a estos 15 años? Pues te cuento que ya son 15 años, pero ha sido como nada, de verdad, divirtiendo a Guatemala, también protegiéndola, tenemos muchas cosas de seguridad y felices ya de tener tres tiendas en el mercado, ¿verdad? Estamos en Chiquimula, en Zona 10 y aquí en Majas 11. ¿A qué mercado está dirigido esta tienda? ¿Sólo para chicos o también las chicas?